Susana Zabaleta se siente embaucada por AMLO. Zabaleta fue una de las artistas más entusiastas con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador hace seis años. Incluso en una entrevista publicada en las redes sociales de Regeneración MX, la cantante y actriz se mostró emocionada cuando supo que las elecciones fueron ganadas por AMLO. A seis años de aquel video, Susana Zabaleta tiene una opinión totalmente distinta del actual presidente y su gobierno. Hizo una explicación sobre sus motivaciones en aquel año electoral. La actriz y cantante dijo que no fue de gratis su convencimiento, sino que creyó en muchos de los discursos que escuchó durante la campaña de López Obrador. Yo dije, el arte va a cambiar. Yo todavía dije, por fin alguien se va a fijar en el arte. Y lo que hicieron fue darnos en la madre, declaró. En opinión de Zabaleta, el problema central de la sociedad actual en México es la división que han provocado las posturas políticas. ¿Y tú qué opinas sobre el cambio de decisión de Susana Zabaleta y su voto de 2018? Gracias. 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 Gracias.